Bueno, señores, y continuamos con el contenido de este programa. Se integra el rey de la Big Data, el hombre que más sabe de data, el hombre que más información recopila, tiene más servidores llenos que Apple. Darian Vargas está con nosotros. Qué gusto. Bienvenido, Darian. Qué placer, qué honor yo estar acá. Miren, señores, uno de los paradigmas más grandes que tiene la humanidad ahora mismo es quién es el dueño de la información, quién es el dueño de la data. Solo que el mundo ahora mismo está opinando y otros sí manipulan, otros no saben qué hacer con ella, pero el tema de hoy es una inteligencia artificial. Puede tener una patente. Una inteligencia artificial puede ser autora de un invento. Eso es lo que se está discutiendo en Estados Unidos. Y nosotros hablando aquí de Candelier, una sociedad del siglo XXI, hablando de personas ya que cumplieron sus errores en la sociedad. De su ciclo histórico. Y mientras el mundo está debatiendo esto. Una inteligencia artificial llamada Davos en Texas fue entrenada con mucha característica de poder crear una luz de emergencia que sea notada por cualquier tipo de ser humano. La persona que alimentó esa inteligencia artificial le introdujo mucha cantidad de data al modelo para que aprendiera esa tónica. Y la inteligencia artificial por sí sola pudo recrear un dinamismo de luz de emergencia nunca antes visto. Él va a la oficina de patente en Estados Unidos y le dice, miren, yo quiero que esa inteligencia artificial que se llama Davos sea la autora de ese invento porque no fui yo. Yo no soy capaz de hacer lo que ella hizo. Yo solamente le enseñé datos y ella fue el que dio el resultado. Y en Estados Unidos ahora tienen un limbo. Entran temas legales. Obviamente hay una laguna, me imagino. Pero si tú le das personería jurídica, digamos, a una inteligencia artificial, ese es el primer paso, yo creo, para el gobierno de los robots, ¿verdad? Para la singularidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? O sea, señores, si yo ahora mismo le enseño imágenes de gato a una inteligencia artificial, le pongo 60 gatos, ¿verdad? Iguales. Luego le pongo otro gato que no es de la misma característica y ella va a saber que es un gato. ¿Quién lo pensó? Lo pensó ella. Pero recopila los gatos. Y lo único que yo hice fue que le enseñé la característica de gato. De mucho. Y le escribiste que eso se llama gato. Y eso porque no es gato. Y cuando tú le pones cualquier otro gato, no importa la clase, ella sabe que es un gato. Bien. Hasta ahí vamos bien. Aprendió. Sí. Ahora yo le voy a enseñar qué es el color rojo, qué es el color amarillo, y yo le voy a decir que me invente colores nuevos. Como la computadora, lo que usa es RGB. ¿Qué es un RGB? La parte de RGB en computadora es la parte que solamente utiliza el color rojo, el color verde y el color azul. Con esos tres colores, la computadora... La tricomía. Sí, con esos tres colores, ahora yo le digo, invéntame un color que no exista. ¿Qué va a hacer la computadora? Lo leí. Bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Quién lo creó la computadora? Vamos aquí, que es el tema importante, que lo conoce mucha gente. Cuando el famoso ajedrecista y maestro llamado Gary Kasparov, el ruso, luchó contra IBM la primera vez. ¿Quién ganó? Ganó el ruso. La segunda vez de allá para acá vino esa inteligencia artificial. ¿Quién? Le dio en la madre y le dijo, es imposible. ¿Qué pasa? Esa inteligencia artificial la entrenaron con toda la jugada del mundo completo. Ahora crearon una nueva. Le enseñaron las reglas básicas. Y ella comenzó a jugar sola y a cometer muchos errores. Y en 10 minutos jugó 100.000 partidas. Ella sola. Sí, aprendió todos los errores. Y compitió con uno de los mejores y le dio in the model. Porque se decía que la única forma de tú competir con esa inteligencia artificial que conocía perfectamente las jugadas correctas en el juego de ajedrez, era jugarle mal. Porque así no sabía qué hacer. Entonces a esta le enseñaron a la inversa. A la inversa. Aprendió haciendo errores y aprendió lo correcto. Lo correcto. Ahora yo me pregunto. Me pregunto yo. Existen muchos movimientos. Gambito de dama. La forma de salida. La siciliana. Sí. Pero ahora esa inteligencia artificial crea otro método de salida. Y lo que quieren preguntarse es quién es el autor. ¿Quién fue que lo desarrolló? Sí. Y es el dilema que tenemos hoy. Pero Darian, indiscutiblemente, tú hablas de la inteligencia artificial, pero hablas como si fuera algo autónomo. Esa inteligencia artificial responde a una estructura lógica que se la transfiere el hombre. Correcto. Inicial. 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 No, pero después sencillamente tú la dejas correr y punto. Es como la programación que él está hablando. Que tú haces un programa y lo dejas. Lo que dice Darian es que tú la programas con ciertos códigos y luego ella misma va adquiriendo nuevos. Entonces ahí entra la dinámica de que el mismo creador se pregunta. Pero yo no fui a creer eso. Porque la inteligencia artificial funciona en dos planos. Primero la estructura lógica y luego los elementos conceptuales. Claro, correcto. Entonces, sencillamente, si ella tiene claros los elementos conceptuales, la estructura lógica es infinita. Sí, pero lo que a él le preguntaron ahora, esa luz de emergencia que tú acabas acá de enseñar, tú la podías hacer. Y él le respondió, yo no soy capaz de hacerlo. No, para que la inteligencia artificial no es más que un instrumento. Yo tengo una pregunta para ti, Darian. En el caso de la inteligencia artificial, que tú decías lo del gato, me llamó mucho la atención. Entonces, en el caso de que me identifique a mí este Jenny, vamos a hacer 50 fotos de Jenny. ¿Sabes qué? En el mundo dicen que hay 9 personas igual a ti. Y no tienen nada que ver. Imagínate que vaya una en África, una que esté viviendo en Holanda, otra que esté viviendo en Argentina, otra que esté en México. Te la van a encontrar ahorita. Exacto. ¿Qué va a hacer? O sea, la persecución contra las personas a través de la inteligencia artificial. Bueno, eso se vive así. Pero Jenny, hay una cosa que tú tienes que tener clara. Que tu huella, ¿verdad que sí? La parte facial tuya, los patrones. Los patrones faciales tuyos son únicos. Igual que la dactilar, igual que el iris. No hay nadie que tenga el mismo iris que tú. Ni los de los dedos tampoco, no lo tienen igual que tú. Ahora bien, ¿quiénes son los mejores en eso? Los chinos, en ese caso. Pero ahora yo te voy a hacer esta pregunta. En sacar las diferencias entre ellos, ¿verdad? Sí, porque es difícil saber con ellos. Es muy fácil hacerlo. Pero el elemento transversal de esta era es saber cuándo detener que las máquinas dejen de pensar como están pensando ahora. Señores, escuchen esto bien. Una computadora solamente tiene capacidad de 10 mil millones de neuronas. La misma capacidad neuronal que tiene un ratón. Y un ser humano tiene la capacidad de 100 mil millones de neuronas. ¿Ustedes se imaginan la computadora que tenga la misma capacidad neuronal que un humano? Entonces, a nivel de procesamiento, nosotros estamos, como decir, que bueno, empañar en ese sentido. Pero la ciencia ha avanzado muchísimo. Y la pregunta más fundamental es, imagínate que ahora mismo comiencen a entrenar una red neuronal para que aprenda acerca del comportamiento de los seres humanos. ¿Verdad que sí? Y que ella diseñe cómo se deberían de comportar los seres humanos para que exista siempre paz en un entorno. ¿Verdad que sí? Ella va a comenzar a decidir qué está bien y qué está mal. Y es el problema. Y es el mayor paradigma, señor Poe, que ahora mismo tienen este mundo. ¿Quién enseña la ética y la moral? Nadie. Nadie puede enseñar ética y moral. Entonces, a través de los patrones de los datos es que se han dado cuenta. Y me este señor que abrió este mundo, porque es lo que dijo, miren, yo he hecho dos cosas con dos inteligencias artificiales. Un contenedor de alimento. Le enseñó muchos contenedores a través de imágenes. Le enseñó los patrones. Le enseñó toda la parte de las matrices. Y ahora le dijo a esa inteligencia artificial que trate de diseñar su propio contenedor de alimento. Lo hizo y fue a patentarlo porque era único, no existía. Cuando él va a patentarlo, le preguntan a él que muestre toda la documentación de cómo fue el inicio. Y ahí es que explica. Yo no sé, yo no fui que lo hizo. Por eso yo quiero que le den todos los derechos a Babus. Lo que pasa es que eso abre un debate interesante porque no hay legislación sobre el tema. No existe. Entonces, la ley de protección de las invenciones, lo que te dice del derecho de autor de los Estados Unidos, no tiene eso previsto. Entonces, abre un escenario o un ambiente para que se cree cualquier cosa y para que todo sea permitido. Porque esto hasta hace algunos años era visto como ciencia ficción, simplemente como algo imposible. Entonces, lo que quieren es que se respete el derecho de autor porque esto puede cambiar. Pero, ¿qué sucede cuando una empresa contrata a una persona para que invente algo, señor Pou? Usted le paga y él trabaja en su horario con sus bienes y con las cosas que usted le pone a su disposición. Con los recursos. Entonces, lo que esa persona invente, el dueño de eso es la empresa. Claro. Con la inteligencia artificial, me imagino que eventualmente sucederá lo mismo. Lo mismo. Pero aparecen esas personas que oye que él quiere que la inteligencia artificial sea la dueña de todos los derechos de esa invención. ¿Por qué él no fue que lo hizo? Ahora, Darian, yo me estaba planteando en días pasados, porque mi computadora, se le presentó un problema a una computadora nueva. Y yo me metí en las redes y encontré un instrumento que te corregía una serie de fallos que se van acumulando en la computadora con el uso. Nada, pagué ciento y pico de dólares y lo instalé. A la media hora, mi computadora estaba como el día que la compré. Así mismo es. Ahora, te voy a decir, la inteligencia artificial va a permitirnos que tengamos equipos informáticos que ellos mismos se actualicen y se... Tesla es uno de los mayores ejemplos de eso. Los frenos y todo eso. Entonces, para culminar lo que a mí me aterra es lo siguiente. Una computadora para aprender solamente se alimenta con muchos datos. Nosotros los seres humanos para aprender necesitamos mucha etapa. Mi mayor temor es que los humanos en muchas áreas del saber sean sustituidos de forma rápida por una inteligencia artificial que ahora una persona quiere que le den su derecho. De hecho, imagínense las máquinas exigiendo derecho humano en un mundo tan diverso. Así que este tema tiene que ser analizado. Bueno, y los dejo con eso ahí para que piensen, razonen, analicen y sigan informándose y buscando información del mundo, no de mañana, sino del mundo de hoy, señores. Estos son temas importantes para el mundo de hoy, el mundo que se va a construir a partir de ahora. Muchísimas gracias por acompañarnos a Darían Vargas. Lo pueden seguir en las redes, como Darían Vargas, así mismo, el rey de la Big Data. Esto fue al Mediodía Radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta mañana, pueblo dominicano, si Dios quiere.